hoy presentamos dos presencias de agua llegan al campo de batalla hola federicos estamos aquí porque ese fin de mes y llegó el día de la gran invocación mensual así que vámonos a invocar pero primero tengo que acabar con estos porque ya se acaban la guerra no atacado en toda la tarde acá vamos a hacerlo rápido para invocar también rápido a ver si tenemos suerte o bien tenemos suerte en invocación o bien tenemos suerte en las big wars a ver acá este feo va a ser va a ser su look seguramente el molón va a ser su tontería el overón va a ser su tontería y ahora qué hago acá puro viento que son cosas de este mundo global y ahora a ver si ahora ¿dónde está la tipa esta? aquí estás a ver ¿así? solamente espero que esa tontería no me one shotee no sé por qué tengo la sensación o no hace tiempo que a mí ya me metieron en la pared no, ya sé cómo es, a lo mejor la cambio a la bella trianita si está mejor la ahí vamos, a ver, me lo he cambiado así para más daño no, 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 a ver no me jodas la vida, temer no me jodas au, au, au basta ya, con esos dos procs estoy jodido ya mira, el simba le falle al maldito camu a ver, me pareció o lo resisté creo que sí, ¿no? creo sí, menos mal chau, lárguense que se parezcan en mi vista a Bassofias ahora acá, a ver el maldito no hizo su tontería y ahora a ver, feo no, ¿por qué ella? tienes que darle no, 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 no obviamente tengo que pegarle acá no, maldita se no es en serio el maldito este de mira, mira, mira está la tontería el maldito este sabía que tenía el maldito sería que iba a atacar a mira, ves porque iría rompiendo a viento se hará bro andate al diablo me dice el carajo el maldito coeficiente de los malditos estos que atacan a la que deben atacar ay, justo como dice la canción me la metieron ya, a ver a ver aquí ¿este o no? o atacamos en dos sí, ese que me la metieron ya a ver, a este feo vamos a atacar pues a ver al mansaludo ya sé que voy a hacer acá creo creo ¿dónde estás? ¿o será? no, para aquí está necesito un ¿dónde estás? este y abris a ver aquí este tipo va a querer nookiar nada más pero aguantaré con puro shield y aquí tengo shield acá abajo necesito shields a ver ya, ya se me ocurre algo ya este nada más lo único a ver ey, déjame los malditos a ver por favor no me rompas el hortensio ya ahora espero que esa tontería no haga ok no, pero no es suficiente no es a ver recemos que sea suficiente tres críticos por favor aunque por las puras porque él es el que reía no sé que mejor hubiese sido a Chandra pero bueno ah, maldito él es el que hace pues la limpieza así que ya está bien toma toma avaris ya es hora de que te promuevan las 5 estrellas así que toma no maldita sea me quites el tiempo maldita ¿cómo te llamas? Jin Geanen a ver ahora puro voy a gastar mi último porque está con su tontería ¿no queda heal? no, no le vas a bloquear nada a ver ahora sí espero que no se limpie nada más ya toma pum y toma pum 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 listo el segundo a ver maldito Galeón hizo su tontería lo voy a tener que hacer porque ese Galeón va a ver ok ya maldito gasta tu tontería ¿qué le quieres que haces tú? ya sabes que tú regate porque eres el más peligroso creo pero ese era más o menos tanque una meta más a ver ahhh estonéate no estonéate ok me parece que ese tipo también tiene branding creo que en el primero no no me acuerdo no creo que solamente tiene su bloqueo de heal nada más a ver ya agárrate no necesito más daño en el bulldozer a ver toma toma maldito Federico a ver ya lárgate de aquí y no necesito solo un frenesí a ver la foto lo tengo todo el día necesito atacar e invocar ya listo chau bueno ganamos uno una meta más a ver ganamos al señor manzanita pensé que era el señor tomato tomaito no tenemos que atacar un un serapio un serino a ver este de aquí uy estoy curioso el chango de negro ¿será? ¿será? ¿será que al lado? a ver vamos a ver vamos a tener que poner algo feo este de acá ¿cómo estás? el changuito chango vs chango primate vs primate pero necesito un rompedefensa ¿quién será bueno? ¿quién será bueno para rompedefensa aquí? ahhh 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 no importa creo ya ahora abajo aquí le doy ehhh esta fea no me gusta vamos a ir con chilling a ver creo por internet por internet a ver ¿así? pero ¿cómo voy a matar a Chazun? a ver me paseo por internet ya tú la reta entonces ehhh viento ¿no? ya oye ¿qué? vea bueno lo malo que no tengo oye ¿qué? a ver 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 aquí le puedo poner aquí alguien que rompa defensa ¿no? ya este pero no sé a ver vámonos a ver ¿qué va a hacer? menos mal que no me strippiaste el a ver changuito vamos a ver quién es el mejor changuito el mejor primate el mejor mico bueno obviamente la oscuridad tiene la ventaja porque rompe defensa ¿no? y esto no era el mío duerme mira el mío duerme y a la vez este baja la velocidad a ver ¿ve? como lo dije a que necesito matar esta fea de acá porque esta es la que rompe lárate a ver necesito curar a mi a ver ya lárate no 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 lo siento changuito fui más que tú lo siento no dije nada ey mono con violent ese mono le puso ataque todavía a ver ofilia ofilia apúrate 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 ¿qué pasa si lo robo? a ver por si acaso me voy a tanquear porque si ya sabía que iba a ser tan pequeño ey pero bájale la me pareció si lo atacaron al chile por esa ¿no? sí creo que sí supongo que sí se puede robar o sea si hace efecto a ver me pongo tu inmunidad ajá ey 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 sí maldita sea no creo que ya perdí creo que ya perdí porque este maldito se lo va por a ver no importa que le robe el will porque ya morí no porque Teomar siempre tiene que ser la misma tontería ¿por qué? y creo que acá ya perdí creo que ya perdí esa maldita va a ser su prox 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 esta no me va a dejar atacar al Teomar lamentablemente chile no fue tan buena opción aquí viana sí pero ahora voy a gastar mis tripeadas en este tipo y ahora a ver ya astonea 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 demonios ya a ver por favor rompe la defensa pero no rompe la defensa maldito maldito igual le iba a limpiar ¿no? a ver qué hago acá si no tiene más por favor gana ataque astonea astonea no astonea dije ahora estoy en peligro porque ese Teomar me la va a clavar no la hagas no la hagas no la hagas no la hagas ay 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 por qué Teomar se hace así por qué por qué por qué por qué ay 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 ya dudo mucho que esa tontería de mi llenita vaya a voltear acá astonea 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 pensé que por qué no la pudiera atacar astonea ahora vamos a checar si tengo espacio porque ahora que recuerdo no, no dice espacio y tengo ochenta tengo noventa para hacerlo invocar a ver necesito hacer ya sé dónde tengo que a ver sí, porque me va a lajear la pantalla así que vamos a mover ¿dónde lo pongo? aquí pues ya listo bueno ya vengo porque voy a hacer espacio así que espérenme listo ahora sí tengo espacio suficiente así que ¿dónde estás? ¿dónde lo puse? acá está a ver invocación ahí se ve es hora de la invocación a ver bueno primero vamos con los feitos acá como siempre a ver no se vuelven no a ver aquí ya listo por favor al menos si no vas a darme not five con twice por favor al menos da me tiene rayo not five barbaric de viento bueno un esquila para el que ya tengo que ni siquiera subió de las estrellas iba diciendo que al menos me das un al menos me debes dar un cuatro o seis usando bueno barbaric me has dado ya vamos dos dos rayos maldita ya tengo trevor ya 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 se que un trevor ya me has dado otro esquila para trevor ya ok gracias entre comillas gracias maldito ya más arma que sea ese borrito nuevo del como se llama escobull el tipo este del gigante de viento al parecer otra vez me vas a dar pura basura compras al parecer así que la única esperanza recae los legendarios a ver a ver ya siguen dándome tonterías ni siquiera un usable ya se acabó los rayos ya se acabaron los rayos la sequía ok maldita sea ok no me das nada ahí está un volón alexi bueno creo que una esquila para mi estela creo ni siquiera me das una de las gemelas necesito una de viento una de agua no sé cualquiera a ver ahí aclaro que los luz oscuridad creo que voy a juntarlos hasta navidad así que va a ser una invocación de navidad pero por el momento parece contuas no me quiere hago el niño terminar en la cárcel acusado maldita sea ¿de qué? de violación no me quieres dar nada ya se acabó la suerte ¿dónde está mi mulón? ¿dónde está mi pizama? ¿dónde está mi leo? ¿dónde está mi laika? y todos esos malditos ni siquiera me das un maldito usable ahí está un gigante pero quiero el de de viento nada la verdad que a veces juntar scrolls da mira ya van cuantos scrolls no tengo rayos nuevamente ya invoca invoca maldita sea con tu haz dame no tengo algo para reventar así como esos que hacen no ya limpié todo no tengo nada para volar un árbol bueno con todas porque eres así conmigo porque ya ya nada ya bueno no es que me emocione pero tampoco es malo pero creo que hay mejores creo y se acaban las esperanzas 17 más por ir y no más nada interesante ni siquiera skillabs para monstruos que tengo para las ya a ver a ver a ver a ver a ver es en serio estamos 2014 con tu haz en serio ya back to back back to back dame pensé que lo recan ya pues cuando me salga beta ¿no? porque tengo bastante ahí también sirenitas en mi baúl ya bueno el conteo regresivo ya a ver creo que es el último de los pala a ver con tu haz ¿por qué serás así? maldita sea con tu haz eres un ni siquiera tengo para hacer clickbait en el título porque no me sale nada bueno las esperanzas se acaban acá a ver no hay 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 a ver molón no pizama nada rakan laika pensé que no es un fake night spy me estaba asustando maldita señora ya solamente me quedan tres oportunidades tres chances para tener un maldito nat fire bueno pues un poco bueno ok 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 gracias ok ya un maldito un maldito un maldito un maldito un maldito un maldito noo rite pfff bueno bueno ese fue el clip bait de ese fue el clip bait de este día y los de luz oscuridad lo voy a dejar ahí nada más por si acaso por si acaso chandra esto esto va pa'l video bueno a mi no me dieron a a melia no bait saludos saludos listo nos vemos en la próxima aventura amiguitos y pues ahí se ven vienes corriendo a invocar un monstruo y por ahora solo te sale un fake not fire al verlo te encabronas te encabronas lluvia de nafa y si tu no tienes nada con tu base te digo adiós digo adiós putos profs muchos hay tu ranking debes subir defensa debes cambiar puedes perder uuuu puedes recuperar mana mi mono que duerme es muy práctico mucho control tú puedes tener cuando de pronto es el momento para poder ganar terribles ay el enemigo te hace un proc Perdón Uh, pides pros, no tienes nada Sal de ahí, maldito, harta miel ahora